Genial, entonces hemos hablado de platones de presentación y hemos dicho que nos da un poco de miedo llamarlos de arquitectura porque no son arquitecturas completas, entonces, ¿qué es una arquitectura completa? Vamos a entrar en ese mundo de las arquitecturas, definir un poco qué es, para qué sirven y vemos también qué tipo de arquitecturas puede haber y este tipo de cosas. Claro, sí, sí. Pues bueno, como he comentado, realmente yo si veo patrón, para mí es casi la misma definición. Bueno, solución estándar general que te da, en vez de para un problema concreto como era el patrón de diseño, no es solo para la parte de presentación, sino de arquitectura completa, es decir, desde la llamada al endpoint hasta la representación de la vista. Entonces, te dice como una guía, dónde tienes que colocar los elementos, cómo tienen que interactuar entre ellos. O sea, esto son como las guías, las pautas que te da una arquitectura. Ahora, ¿tipos de arquitecturas que hay? Pues bueno, yo la verdad es que la que más he trabajado y la que siempre he usado ha sido CleanArquitecto. O sea, sé que existen otras, que es por ejemplo la de Sagonal, que, pero bueno, al final yo por lo que leí y tal, realmente tienes la lógica de la aplicación, pero tampoco te dicen cómo estructurar esa lógica de la aplicación. Al final es un poco, acaba siendo un poco como lo del modelo de presentación, pero un poco más genérico, porque no es solo tienes aparte la vista, tienes aparte la vista, bueno, hexagonal, porque son seis, tienes como la vista, los sensores, la base de datos, bueno, no recuerdo bien los nombres cuáles eran, pero eran como las partes externas, ¿no? Y luego lo que es la lógica de aplicación, no había una estructura que te dijera cómo hacerlo. Entonces, yo la verdad es que siempre me miro CleanArquitecto. Entonces, CleanArquitecto, ¿qué es? O que, pues bueno, está dividido básicamente en capas. Entonces, lo que te ayuda es a dividir diferentes responsabilidades en cada capa y la cosa que tienes es que no sean interdependientes entre sí las capas. Entonces, para eso se utilizan las interfaces. Así que, recordando el mantra de nuevo, alta cohesión, bajo acoplamiento, aquí lo respeta porque tiene un bajo acoplamiento ya que las capas no están relacionadas como tanto entre sí. Y aquí, además, la D de Solid nos viene muy bien. Hombre, y tanto. Inversión de dependencia, muy necesaria, y yo creo que es un poco el click mental que hay que conseguir hacer para entender las arquitecturas. Yo creo que ahí es el salto donde más suele costar, ¿no? Entender qué es una arquitectura por capas y qué es lo que hace. Que puedas comunicarte con algo sin saber que existe o sin saber cuál es exactamente su implementación. Porque lo que hablábamos, ¿no? La arquitectura por capas. Tenemos capas unas más internas y otras más externas y las internas no pueden saber nada de las externas. Entonces te preguntas, ¿y cómo? Entonces la interna se puede comunicar con las externas si no la conoce, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra lo que tú dices. Exactamente, sí. Como tú dices, la D del principio de inversión de dependencia, lo que te dice básicamente es que hay que tener dependencia de abstracciones, no de concreciones. Entonces, en lugar de, por ejemplo, si yo tengo mi repositorio y quiero llamar a mi datasource A, no puedo llamar a mi datasource A. Mejor llama la interfaz datasource y ya está. No la concreta de A, B o C. Entonces eso es lo que te permite separar un poco ese principio de inversión de dependencia. Pero claro, cuando tú haces esto, en algún sitio tendrás que poner que ese repositorio realmente necesita la A, la B o la C. Entonces ya lo estás poniendo en otro lado. Y ahí es donde viene la inversión de control. Es que son conceptos diferentes, pero muy relacionados. Tenemos la inversión de dependencia, inversión de control e inyección de dependencia. Y es que parece que uno va detrás del otro. Cuando ya tenemos la inversión de dependencia, que vamos a utilizar una interfaz en lugar de una concreción, nos sale la pregunta, ¿dónde ponemos esta concreción? Claro, porque ya no puedes hacer la instancia o el new, aunque en Coldplay no haya new, ya no puedes hacer el new dentro de esa clase, porque no sabes cuál va a ser la implementación concreta. Exactamente. Entonces lo tienes que sacar fuera. Eso ya se llama inversión de control, porque ya, digamos, no es el repositorio el que se está encargando de, como tú dices, crear el objeto, sino que le está viniendo. De hecho, eso se llamaba como ley de Hollywood o algo así, ¿no? En plan, no lo llamo yo, o sea, no llames tú, exacto, deja que me llamen. No me acordaba yo de esa. Pero bueno. Y bueno, entonces después de eso ya viene la inyección de dependencia, porque después de la inversión de control, una aplicación que es la más común para aplicar esta inversión de control es la inyección de dependencia. Y es, precisamente, la inyección de dependencia es que nosotros tenemos, aparte, digamos, vamos a separar la responsabilidad de crear todos los objetos y nosotros vamos a pasárselos por constructor. Entonces, ya nosotros tenemos el data source concreto, porque ya la inyección de dependencia se ha encargado de qué data source concreto te va a proveer al repositorio y tú en el repositorio vas a utilizarlo. Espero que se hayan entendido. Sí, creo que ha quedado bastante claro, pero bueno, por repasar eso, ¿no? Tienes tu dependencia que está dentro de tu clase al principio y depender de ella. Pero claro, si esa dependencia está en otra capa más externa, no puedes conocerla para crear el new dentro, no va a crear la instancia. Entonces lo tienes que sacar fuera. Y además de sacarlo fuera, si no vas a conocer esa dependencia, tienes que crear una interfaz que luego esa dependencia implemente desde otra capa más externa. Pero claro, ahora quién te provee esa dependencia, ¿no? Y ahí es donde entra en juego lo que tú comentas de la inyección de dependencias o provisión de dependencias. Ahí también hay mucho dilema con el léxico. Pero bueno, al final es que alguien te dé las dependencias que necesitas porque tú no las conoces. Entonces te las tiene que dar alguien desde fuera. Y ya la puedes utilizar a través de la interfaz sin necesidad de conocerla. Exactamente. Así que, bueno, estábamos hablando de arquitecturas en verdad y no sé por qué me he pasado a esto. Claro, porque al final está muy relacionado, ¿no? Cuando montas una arquitectura ya por capas y quieres proteger tus capas más internas, necesariamente surge la inversión de dependencias, la de control. Y como no intentes usar un inyector de dependencias, pues te vas a ver complicado para proveer esas dependencias. Va a ser difícil, sí. Pero bueno, al final lo importante de lo del Clean Architecture es precisamente tener separado todas las capas, que creo que ni lo he mencionado, pero bueno, tenemos como por dentro las entidades, después tenemos los casos de uso, que al final son la lógica de negocio. Luego tenemos como un capa un poquito más externa, tenemos los presentadores, controladores, y por último, pues, bases de datos, vistas, etc. De hecho, esto, a mí me gusta como modularizarlo, ¿no? O sea, al final tenemos nuestra aplicación, lo siento, me voy a Android, pero... Normal, al final, es lo que está en el día a día, pues... Claro, entonces, nosotros, por ejemplo, dividimos. Hay diferentes formas de modularizar una aplicación para que siga un poco los patrones de... O sea, seguir un Clean Architecture. Por un lado, se puede modularizar por capas y, por otro lado, por features, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, si es un proyecto sencillo, pues, lo modularía por capas, porque no, a lo mejor no tiene más sentido crear features, si a lo mejor solo tienes una feature en esa aplicación, pues... O dos, pues, mejor. Entonces, ponerlo por capas, que ya aquí cada uno las llama como quiere y las estructura como quiere. Yo normalmente las pongo como UI, Domain y Data. Donde Domain, ahí sí que está, siguiendo como la arquitectura esta así de... Sí, del Clean, los casos de uso, los casos de uso y el modelo. Y tendríamos como en la capa de data ya la implementación del repositor y los data source, el servicio, la base de datos. Y luego la capa de UI, lo que es nuestro patrón de presentación, ¿no? Donde tendríamos ya el ViewModel, las vistas, Activity Framework, etc. Además es que es interesante modularizar así al principio, porque yo creo que como la propia... la propia modularización te obliga a... Gracias a la visibilidad de los módulos, te obliga a saber qué capas pueden acceder a otras y cuáles no, pues... Al principio que quizá no tienes tanta visión sobre cuáles son las... A qué clases puede acceder cada una de las capas, pues que haya una... Haya algo que te impida acceder a las capas que no debes ayuda bastante. Pero luego sí que es verdad que en una aplicación grande, pues, cae la peor. Entonces ahí entra el tema de modularizar por features, que si quieres contarnos un poco o incluso cómo lo hacéis en Eventbrite ahora mismo... Claro. En tu experiencia, cómo te parece lo más interesante. Pues, a ver, nosotros lo modularizamos por features. Es decir, nosotros tenemos cierta feature y dentro de esta feature modularizamos por capas de nuevo. O sea, tenemos dentro de cada feature por capas. Data, domain y UI. ¿Por qué lo hacemos así? Pues, mira, yo te voy a contar una historia de error. Una historia de una de mis empresas donde estuve, pues, porque esta empresa era una empresa de producto, donde 100% producto, pero luego cambió el modelo de negocio y pasó a ser una aplicación multimarca. O sea, nunca pensamos que eso iba a ocurrir, pero ocurrió. Entonces ya no solo teníamos nuestro producto, sino que teníamos que tener otros clientes utilizando lo mismo. Entonces, ¿cómo superamos esto? Pues, mira, básicamente con tres cosas, que fueron los flavors, que es una funcionalidad de Android que te permite compilar, bueno, ejecutar una aplicación como utilizando los paquetes, es decir, y a eso te permite tener varios clientes y ejecutar un mismo proyecto para varias aplicaciones. Luego, con la tokenización, y por último, la modularización. O sea, la modularización fue una cosa clave. De hecho, si lo hubiéramos tenido bien modularizado en nuestro proyecto, nos hubiéramos ahorrado muchísimo dolor de cabeza. O sea, te digo, casi la mitad del tiempo. O sea, a lo mejor no tanto, pero sí que mucho tiempo. Porque entiendo que las distintas marcas necesitaban a lo mejor distintas... Vamos, a lo mejor no tenían todas las features de la aplicación, o unas sí, otras no. ¿Por qué os ayudó en ese caso? Porque nosotros al principio teníamos... En esa empresa no estábamos tan orientados a modularizar. Había cuatro módulos, uno de network, otro de tal, pero como cosas genéricas y lo que es el grueso de la aplicación, estaba todo junto, ¿no? Acoplado, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer fue dividir por features y dentro de estas features dividir por capas. UI, domain y data. ¿Por qué lo hicimos así? Precisamente porque las reglas de negocio, que es la capa de dominio, se mantenía intacta a todos los clientes. Pero, claro, el look and feel, o sea, la vista, iba a ser diferente. Una a lo mejor era roja, otra azul, otra verde, dependiendo de cada cliente. Entonces, lo que hacíamos era mantener ese mismo módulo de domain y luego crear, a lo mejor, el módulo de UI A, UI B, UI marca C. Y para data igual, porque el DTO y los endpoints a los que teníamos que tratar iban a ser diferentes. Entonces, teníamos que tenerlo todo muy desacoplado, que utilizar la misma lógica de negocio, pero a la vez intentar separar y minimizar las partes que eran cambiantes al máximo. Entonces, yo recomiendo muy mucho modularizar y por capas viene muy bien precisamente para esto. Ahora, si es un proyecto grande, sí que lo pondría por feature, porque incluso hay features que pueden ser compartidas para dos aplicaciones, otras que no. Entonces, también, uno de los beneficios que tiene la modularización es la velocidad, el que pesa menos, porque a lo mejor si tienes tres aplicaciones y en una no vas a usar diez features, pues va a pesar menos, va a ser más rápido de compilar. Entonces, el modularizar da mucho beneficio, además de conocer y mejorar tu código, hacerlo más desacoplado, mejorar también, evidentemente, no lo esté, en fin, todo. Cuando modularizáis por features, luego, la parte de separación por capas la hacéis ya por paquetes, entiendo, no hacéis módulos también de... Es decir, cada feature tiene tres módulos o solo tiene un módulo donde luego separáis por paquetes las distintas capas? No, o sea, dentro de una feature hay tres módulos. Ah, son tres módulos distintos. Sí. Genial. Vale, eso ya era más curiosidad mía que otra cosa. Sí, sí, está bien. Perfecto. Y además, por lo que tengo entendido, yo tampoco he trabajado en proyectos grandes con modularización por features, pero tengo entendido que también en los tiempos de compilación, si estás trabajando en una feature específica, en los tiempos de compilación ayuda, porque si no, imagina que cambias algo en el módulo de dominio, tienes que recompilar el dominio de toda la aplicación. En este caso, solo recompilas el dominio de la feature en la que estás trabajando. Claro, sí, la velocidad por la que tú pruebas y todo, vamos mejor. Genial, pues, una parte interesante que obviamente hay que pasar por todo lo demás para llegar a preocuparse de estas cosas, pero creo que es interesante también tenerla en mente. Sí, sí, vamos, de hecho, ya te digo, nosotros nos podríamos haber ahorrado meses de trabajo si hubiéramos tenido toda la aplicación modularizada para este caso. O sea, que es más importante de lo que parece, porque a lo mejor uno se piensa que, ah, no, es que voy a hacer Clean Code para hacerlo bien. No, es que te facilita la vida en cosas reales, en problemas que te pueden ocurrir. Entonces, yo ahí lo vi como muy claro. Y luego tenéis a lo mejor módulos comunes, yo qué sé, el módulo de acceso a datos o alguna cosa así, las tenéis como módulos comunes o cada módulo de datos implementa su propia solución para cada una de las fichas. A ver, hay cosas comunes que tenemos como en otro módulo, pero es cierto que queremos como que cada feature, digamos, tenga como su propia independencia. Es decir, si, por ejemplo, tenemos un módulo, no, un DTO, por ejemplo, coche, pues, si ese coche se está utilizando en varias features, pues no, vamos a reimplementar, o sea, a rehacer, aunque sea un poco repetitivo, que cada parte tenga su propio DTO de coche, porque a lo mejor para la feature A el coche no necesita equip campos, para la feature B otros, necesitas otros y otros no, y así. Entonces, también como que los hacemos más independientes, un poco. Sí, entiendo que, de hecho, para independencia de las features necesitas saltarte un poco el drive, pero con el beneficio de que haces las features más independientes y consigues el objetivo que quieres, que es que una feature pueda trabajar sin necesidad de la otra. Claro, exacto, o sea, que al final lo de los principios tampoco están escritos en piedra, es decir, que más o menos, por ejemplo, don't repeat yourself, me puede decir, oye, que te estás repitiendo es el mismo DTO en diferentes partes, pero es que en este caso nosotros estamos primando más el que sea bajo acoplamiento y que sea más independiente más que el repeat. Pero bueno, que eso ya es cuestión también de cada cliente, de cada uno, claro, del problema que tengan, de dónde partan. y y